Que es la que mi nombre es Julio Rocket SNPI Y hoy acabo de poner un video pensando Que aquel DLC que puse Pues iba a ser de verdad Y este, y estaba como que 50-50 No estaba seguro y aparentemente hoy salió esta foto De Vengeance De supuestamente este va a ser el map pack Y supuestamente va a salir un trailer mañana Porque toda esta información salió como que de cantazo Yo había visto esta foto y yo como que Se veía como que todo muy detallado Y yo como que diablo, yo creo que esto es de verdad Y acabé de poner un video Diciendo de un DLC que aparentemente no existe Pero si este, este va a ser El próximo DLC parece, este, como que Va a ser el 2 de Julio, así que por eso es que se espera Que mañana va a salir el trailer Y pues si este, los de multiplayer Pues no me importa un carajo, pero este Tenemos a Buried Enterrado, este Los zombies son cowboys ahora Ajá, que diablo es eso Y obviamente la pistola Que verdad, lo que hacen ahora es como que Como no hay pistolas de multiplayer Y para que se vea algo como que bien Que supuestamente nos están regalando algo Este, pues en vez de poner como que Pistola de multiplayer, pues van a coger como que La pistola que, el wonder weapon que ponen en zombies Y la pusieron ahí No sé por qué carajo la pusieron ahí Pero si la pusieron Este, como que la rey con un mega upgrade ahí Este, se ve, se ve cool Se ve como que Shiny, que se yo Pero este, por ahora no sabemos nada de información Verdad, hasta que mañana salga el trailer Pero aquí está la foto, para que la vean Y este, y verdad Se cree que mañana va a salir el trailer Porque normalmente son dos semanas Antes de que Del día que sale En realidad, que es el 2 de julio Y salió este Wonderheart Puso esa foto En twitter Este, y pues Se cree que Es como que terminando el trailer O que sea Y ahí pueden ver la tele Que está atrás Un zombie con los ojos azules Tú sabes Sí Y pues este No sé Se cree que Va a ser como que Va a haber una parte underground De zombies Y este Y esto es todo jodiendo Pero Porque la Verdad son cowboys Y este Y te imaginas que hayan Fucking caballos En En zombies Estaría tan Estaría tan ready Y tan raro Pero si nada Este Déjenme saber que piensan de esto Verdad Quería cubrirlo hoy Este Y Ah Y esta foto salió Este Supuestamente De un facebook De De german No sé ni como Diablo decir eso En español Pero si De ahí supuestamente salió Y pues Se ve como que Todo bien legit Así que Si Esperemos un trailer Mañana Y nada Espero que les haya gustado Como siempre Si les gusta Verdad que siempre Os mantenga ahí Informado Den like Y suscríbanse Mañana Trataré de subir el trailer Lo más rápido posible Si es que sale mañana Y nada Tengan un facebook Y un twitter En el description Si me quieren dar like Y follow Y hasta el próximo video Bye yo ya Bye yo ya Bye yo ya Bye yo ya Bye yo ya